¡Woo! Ciudad de México Huele a tacos Huele a gorditas Huele a basílica de mi bube ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Tu vuelo? Muy dormido, pero muy bien leí y después tomé café pero estaba solito sin ustedes ¿Leíste? Leí un libro que le recomiendo a todo el mundo que está muy bello, que se llama las cartas de los pringados desde el 20 hasta el 22 de Josepe es muy lindo es muy lindo porque como yo no estaba en ese momento en Hakuna entonces es muy lindo ¿Qué tal? 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 ¡No le gusta la garlita! ¿Qué tal? El árbol Liga campeón ¿Cómo les fue ayer? Vamos, que mierda Muy buenas Vendemos limones, aguacates Venga ahí, pero es la que va a tener más paz Ya que está, tenemos como ansiedades Ya no veo a quién Ahí está, va a ser de chicas para que ellos Este está ocupado Aquí, pero es que yo no sé si son chicas o chicos acá ¿Aquí, qué? ¿Aquí, madre? Es un baño, ¿no? ¿Ahí? ¿Qué tal es? ¡Upa! Unos bimitos Primera impresión de Ciudad de México Bueno, ya venía antes Sí, ya venía antes No, pero está lindísimo Muy emocionados Muy felices de compartir en familia todos Y de comer demasiado rico Creo que es la primera impresión que tenemos Mucha hambre Sí Y desde que llegamos No sé Queremos buscar tacos Vamos por unos taquitos Así que vamos por tacos Vengan, ya ¡Soy! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¿Ahora sí, papi? ¡¿No te preocupes?! No, traeme, traeme dos de paso, perdón ¿Algo más? ¿Dos de paso, Daniel, con todos o voy a decir? Sí, sí, con todo. Muy bien, salud. Bueno, pero también vamos a comer ahora. O sea, esto es como el café. Perro, madre, guau. Ay, qué guapo, madre. Llegaron los tacos. Probándolas solas. Bueno, con qué guapo. Papi. Médico es médico. No sé cómo se siente. Hola, amigo, amigo. Hola, amigo. ¿Qué, papi? ¿Ya hablamos más? Un poquito. Un pañadito también. Más o menos. Ya, 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 listo. Se va a creer a la hora santa. Sí. Siete y media, dice. Ah, siete y media. Maese. Maese. Llego como siete y cuarentena. Ah, bueno, déjame. ¿Quién está? ¿Más, vos? Ya comemos taquetos. Maese. Sí, comemos allá. A una cuadra. ¿Están buenos? ¿Quién soy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hora de irse. Hora santa. ¿Sí? Algún día. Sí, señor. A tueta. Amén. 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 ¿Eso qué es? Esa es la quesadilla. Quesadillas, tamal, tostadas, tostadas. Tostadas con nachalupa. ¿De dónde son? Costa Rica. Es que van a encontrar otras quesadillas, pero son diferentes. Es la tortilla nada más doblada. Estas son sumergidas en aceite. También tamal. Yo creo que al final las vamos a decidir por la quesadilla. Y por tostada. tostada y lo otro era este cómo se llama en lo redondo no es lo redondo la gordita que trae la gordita como arepa arepa frita bueno gordita y arepa no es lo mismo quesadilla quesadilla hay que pedirles que le pongan queso ya está gordita quesadilla gordita quesadilla tostada tostada ya estamos ya está listo bien por lo que venimos veníamos con las gorditas total están los gorditos ahí están y espero que no me caiga la maldición de montezuma más bosque bosque tener la rancherita que es una sonda muy famosa en cartagua que ves que puedes que puedes aprender de esto que lo hacen con mucho con mucho sazón le ponen productivo ahí bien bastante bastante producto bastante producto y el secreto yo creo que está en la grasita y que va combinando sabores si es cierto si es cierto pero es todo un arte y aquí todo el mundo ya está acostumbrado y todo el mundo esperando su gordita su quesadilla vamos a ver qué tal yo creo que estos lugares le dan vida como la ciudad sí 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 esto para mí esto es vivir méxico ajá sí porque andar por ahí y todo pero no estar aquí es realmente la cultura mexicana sí cierto no lo entendería y tú que eres un mexicano de cepa como diríamos ¿como cepa? como de cepa o sea que eres un mexicano de nacimiento de nacimiento ¿cuántas gorditas te podrías comer en una setada? una setada yo comería como tres nada más ¿tres? bueno de ese tamaño sí tres ¿tres de ese tamaño? puta tres o cuatro así ya exagerada ¿y quesadillas? este quesadillas son unos ¿qué es lo que más te gusta? tostadas las tostadas a esas sí les puedes entrar y comerte unos cinco o seis qué bien qué bien ¿y qué crees que hace especial? quién sabe el toque mexicano creo ¿sí? ¿y qué es el toque mexicano? el chile ¡jajajaja! ¡ay! ¡dale gordita! ¿qué me recomiendas que entre primero? yo creo que a la quesadilla a la quesadilla ¿está muy caliente? sí a la gordita ¿quesadilla? ¿sale? la quesadilla o la gordita la gordita ¿cuál le llevo a esto? tú puedes comer la quesadilla el de aquí ¡ah! me lo sé ¿bueno? se va a comer la gordita ¡jajaja! ¿te pediste que tenía? es de quesadilla quesadilla carne molida verdura queso y arriba más queso y crema saludo ¡hasta la quesadilla! piquísimo ¡hasta la quesadilla! ¡hasta la quesadilla! ¿se acuerdan en el aeropuerto que llevo? y huele a gorditas ¿quí está? ¡hasta la quesadilla! ¡hasta la quesadilla! ¡oh maya! esto está cocinado como a la perfección ¿verdad? sí esta cosa más deliciosa Se ve rico ¿Quieres un mordisco? Ya estoy satisfecho ¿Te comiste tres, no? Dos ¿Te comiste dos gorditas? Dos tostadas y una quesadilla No Y un refresco Yo creo que Mi preferida La quesadilla ¿La quesadilla? Puede que cambie de opinión pronto Que me guste más la gordita Leo, gracias por ser nuestro anfitrión de gorditas De gorditas y garnachas ¿Se llama garnachas? Y comimos ¿Quesadilla? ¿Comieron bien? ¿Tostadas? ¿Tostadas? No, las tostadas, me faltan las tostadas Estas no llenas Esperamos otra vez Y yo te espero en Costa Rica A ver, para un día Puedes anotar mi nombre cuando quieras ir Ah, va Sí, sí, sí Querida No sé cómo sanar esta herida La tengo abierta y duele toda Vaya, vaya despacio El grupo de Monterrey Y cómo me gusta seguirte sin piel Y cómo me gusta seguirte sin piel Gracias a ustedes Gracias.